Buenas tardes, actualmente estamos en el Hospital de Especialidades Periátricas donde funciona la unidad de automatología más grande de Venezuela. La problemática actual es que adolecemos de la selva de cárcel con vida, un medicamento importante que va de manera de dar redundancia y daría en educación. En la leucina literática actual ya que todos conocemos que el porcentaje de la duración remonta en la mitad de los cielos. Sería lamentable que los pacientes fallecieran, recayeran por adolescente. Apoyamos hoy que todos colaboren a participar con la Fundación ASMO ante el evento tan relevante COVID-19. Damos las gracias de parte de todos nuestros pacientes y médicos que actualmente funcionamos.